Hola, buenas tardes, chicos y chicas, mis hijos, aquí está tu profesor Elo en Elo Learning. Bueno, he preparado un moral sobre cositas que estamos repasando en este momento en clase. Healthy and unhealthy food. Comidas saludables, healthy, y comidas no saludables, unhealthy. Come on, let's go. Oh, this is, this is a chicken. A chicken is a healthy food. A fish is healthy. Orange juice, healthy. Milk, healthy. Water, healthy. Yogurt, healthy. Carrot, tomatoes, bananas, and honey. Todos estos son alimentos saludables. Come on, let's go. Repeat after me. Chicken, el pollo. Fish, el pescado. Orange juice, el zumo de naranja. Pero también puede ser, por ejemplo, strawberry juice, zumito de fresa. Pear juice, zumo de pera. O banana juice, ¿por qué no? Zumo de plátano. Milk, la leche. Honey, la miel. Un alimento muy, muy, muy saludable. Very, very healthy. Bananas, healthy. Tomatoes, tomates. Muy buenos en ensalada, en salad. With lettuce, con lechuga. Carrot, las zanahorias. Water, el agua. And yogur. Very, very healthy. Todo esto, all of them, muy saludables. Muy saludables. ¿Y para quién son saludables? Pues, for mommy, para la mamá. For daddy, para el papá. For grandpa, para el abuelito. For grandma, para la abuelita. For girl, para la niña. And for boy, para el niño. Y ahora vamos a ver otra serie de alimentos que son, pues, no saludables. Unhealthy. There are delicious. Están deliciosos, pero no podemos abusar de ellos. Es más, no podemos comerlo continuamente. For example, an ice cream. Mmm, delicious. But it isn't healthy. Este no es saludable. Mmm, eggs. Fried eggs. Huevos fritos. Están muy ricos. Very, very delicious. Mmm, yummy, yummy. But there are unhealthy. No son saludables comerlo todos los días. For example, hot dogs. Perritos calientes. Mmm, unhealthy. No saludables. Delicious, but unhealthy. Pizza. Hamburger. Chocolate cake. Donut. Fried potatoes. And another ice cream. Like this. All these food are, are unhealthy food. Todas estas comidas son no saludables. Very, very delicious. Very, very delicious. I like this food, but there are unhealthy. No son saludables. Bueno, pues hasta aquí este interesante mural, aprovechando que estamos viendo todo esto en clase y nos sirve para repasar y afianzar healthy and unhealthy food. Bueno, good afternoon, boys and girls. Bye, bye, teacher. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.